Esta mujer que estás viendo es Susana Martinengo, ex secretaria de Mauricio Macri, que la arrestaron hace unos días en el marco de la investigación por el caso del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Unos días después apareció muerto este hombre, Fabián Gutiérrez, ex secretario también de Cristina Fernández durante su presidencia. Particularmente lo encontraron degollado a este hombre. Estos dos puntos parecerían que no tienen nada que ver y en realidad sí porque estas investigaciones continúan y esto está relacionado con lo que está pasando en todo el mundo. Y esto tiene que ver con eso que seguramente debes haber escuchado de los arrestos masivos. Estos son los verdaderos arrestos masivos. Y en el marco de todo esto también acá está ocurriendo que hay arrepentidos que están dispuestos a hablar, hay cada vez más arrepentidos. Ya se sabe que muy probablemente varios periodistas reconocidos periodistas argentinos terminen tras las rejas. Y entonces parece que va a haber movimientos en el gobierno argentino. ¿Qué pasaría? Yo no te estoy diciendo que vaya a ocurrir exactamente esto, pero ¿qué podría pasar? Bueno, como vos sabés, Alberto Forro Nández no es nada más que el chepibe de Mauri y Cristi. Bueno, entonces Cristi lo que va a hacer es correrlo, hacerlo renunciar o no sé qué van a hacer a Albertito. Después ella va a renunciar también y después no sé qué cuernos, cómo van a hacer, pero quieren que en el ejecutivo interinamente quede el amigo, va amigo mío no, el tipo este, Máximo Kirchner, con lo cual van a saltar por todos lados. No sé cómo lo van a hacer, porque en realidad es la Corte Suprema la que se tiene que hacer cargo si renuncian al presidente y al vicepresidente. Esto va a saltar por los aires, están los pelotudos, estos ex montoneros de un lado, después está la Pepita, la pistolera, Patricia Bullrich del otro, están desapareciendo armas por todos lados. Hace poco se supo lo de, después te voy a hacer otro video, mejor explicado sobre este tema, pero se supo lo de los agentes de la SIDE que se compraron armas por precio irrisorio al Estado antes de que terminara el gobierno de Macri. Es decir que hay un montón de armas dando vueltas. El caso este de los paramilitares que hay en el norte, la Guardia Huayec. Bueno, todo esto con este tema va a terminar de saltar. ¿Y qué es lo que, por dónde viene la mano? Bueno, es muy simple. Están tratando de generar caos y tratar de esconderse de lo que se les viene encima, que es un posible procesamiento por algo que no pueden parar, porque evidentemente están ahora todos expuestos en este tipo de prácticas ilegales que ha habido desde hace muchos años acá en la Argentina y que no sé si no se seguirá bien. Sí, sí, que era bien. ¿Y qué es lo que puede pasar? Y bueno, puede pasar que ahora sí estalle algún tipo de enfrentamiento interno, que haya, que aparezcan pseudo grupos guerrilleros y qué se llaman, los terroristas que ya están, como los mapuches, y que empiecen a haber enfrentamientos armados. Esperemos que no. Esperemos que nada de esto pase. Y que sea todo una locura de un conspiraloco que no entiende nada de nada. Bueno, en concreto, lo que te quería decir acá es que lo que va a pasar es, podría pasar es esto. Cristina Fernández lo va a apretar a Albertito Forronández para que renuncie, o no sé qué cuernos van a hacer. Ella va a renunciar y no sé cómo cuernos van a hacer, pero quieren poner al payaso este que estás viendo, como al cargo del Ejecutivo de manera interina. Bueno, era nada más que esto. Gracias por ver este video y por compartirlo.